hola bienvenidos al canal si pasas por ahí quédate porque hoy es un vídeo muy interesante hoy vamos a aprender cómo se hacen las cadenas de madera todos los eslabones de madera y sólo con el router sí sí sólo con el router y vamos a hacer una pequeña guía para que todos los eslabones nos salgan exactamente iguales muy fáciles de hacer ya lo veréis pues quédate hasta el final que está muy interesante para que veas todos los detalles de cómo hacemos esta cadera de madera de acuerdo pues venga vamos a hacerlo hemos partido de una tabla de contrachapado de un centímetro de 15 por 20 en una parte de la guía porque la guía se compone de dos de dos partes vamos a hacer el ojal es ojal será la parte interior de nuestro eslabón ahora recortaremos para dejar el hueco entero bueno pues ya le tenemos sobre un trozo de madera del mismo espesor que nuestro eslabón que en nuestro caso va a ser de 18 milímetros hemos calcado nuestro ojal y sobre ese tamaño de eslabón que es el que a mí se me ha ocurrido poner podéis poner el que queráis hemos marcado la zona exterior pues eso es lo que vamos a cortar bueno pues esta es la forma de nuestro eslabón en la parte interior y esta va a ser la forma del eslabón en la parte exterior hemos marcado el eje en los dos lados y lo vamos a pegar hemos cortado una tablita del mismo espesor que va a ser nuestro eslabón no importa que no quede súper ajustado y al milímetro se trata de encajar la pieza de nuestro eslabón vale pues una vez seco vamos a quitarle en esta segunda guía necesitamos pegar el anillo interior sobre el exterior y dejarlo perfectamente centrado vamos a pegar nuestra pieza ya hemos marcado dónde tiene que ir ahora aquí tendremos que hacer lo mismo que hicimos en la otra parte lo que pasa que habrá que poner dos alturas para igualar y dejando separación porque aquí lo que vamos a hacer es fresar la parte exterior bueno pues vamos a seguir pegando con nuestro pegamento one bone bueno pues ya lo tenemos la otra parte de la guía realizada con esta fresaremos la parte interior y con esta fresaremos la parte exterior la cadena va a ser una cadena de madera hecha con la fresadora este mismo sistema vale para cadena en las que el eslabón tenga forma cuadrada, triangular como queramos, más grande, más pequeño, más ancho, más estrecho da igual, vale para todo basta cambiar la zona a fresar pues metemos la primera pieza donde teníamos hecho el ojal interior hemos hecho un taladro para meter la fresa y copiar la forma bueno pues ya tenemos marcado el ojal interior y aprovechando que está aquí vamos a darle forma vamos a utilizar esta fresa bueno le hemos dado la vuelta y lo hemos hecho por los dos lados ya lo tenemos redondeado ahora cogemos la otra plantilla metemos la pieza aquí y haremos la curva exterior para ello volvemos a poner esta fresa regulamos y a por ello bueno pues ya lo tenemos ahora vamos a proceder de la misma forma que hicimos con la primera plantilla vamos a redondear la parte exterior bueno de la misma manera vamos a hacer unos cuantos eslabones más ya los tenemos vamos a darle una lijadita y seguimos para unirlos vamos a dar un golpe aquí y otro aquí con el filo de la tijera de la navaja de lo que tengamos un golpe seco para que parta vamos a dar un golpe seco Lo partimos de esta forma Porque así el corte es sumamente fino Y encaja a la perfección De hecho, apenas se nota ¡Suscríbete al canal!